El negro Acabé de trapear Y como aquella cama tiene un bloc Por mi hijo que está gordito Le pongo un bloc medio y una tabla para que no se suma Entonces, acabé de trapear Se quedaron encerrados Y me fui hasta el mercado En la calle Cuando llegué, estaba atrapado Toda la barra aquella, encima de la cama Y este perrito Por eso lo vi todo Ven Este gordo Ven Véanse Ven Vean sus patitas Como están Ay, fue el que le afectó Vean sus patitas Ay, sí, le lastimó De que este quedó atrapado Y estaba rascando Como para... Ahorita te saco, espérame que te saco Sí, sí, para ayudarle Desgraciadamente pues Ya no nos queda otro más que resignarse Claro Sí, pues Venimos de Guerrero, de Atoyac de Álvarez Voluntariado más que nada Sin ninguna inclinación política ni nada Este... Trayendo víveres Sellándolos con... Con sellos del PRI y del PRD ¿Y qué hace uno? Claro, no queda de otra más que... La impotencia, sobre todo Más que esperar el apoyo de... Sobre todo voluntarios Sí, pues hemos visto varios que vienen Nada más cosas de esperar pues tener paciencia ¿Han llegado de Veracruz? Sí, no, vimos unos de otro país Que hasta nos llamó mucho la atención ¿Se aceró? No... No, no... No...